Que todo el mundo se ponga a trabajar Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba, brinca pa' abajo Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ Brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo 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 Que se mueva la chamaca con los tacos Mueven el culito Brinca, brinca para arriba Brinca, brinca para abajo Brinca, brinca para arriba Brinca, brinca para abajo Tiene que mover las manos Mueve los pies Mueve tu cuerpo Mueve la cabeza Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Brinca, 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 brinca Brinca, 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 pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Brinca, 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 brinca Brinca pa' abajo, brinca, brinca pa' arriba, brinca, brinca pa' abajo